Para muchos, la pandemia ha sido una situación difícil, porque nos enfrenta a la soledad, al miedo, al miedo de perder a un ser querido, al miedo de perdernos a nosotros mismos, al miedo de perder la vida. Para muchos, lo que los creativos hacemos no tiene sentido, pero somos quienes apostamos por imaginar, por perdernos en ideas y no paramos hasta encontrar respuestas, quizá el diseño y las artes no se ven complejos a ojos de los demás, y pareciera que no son tan exactos como las ingenierías, las matemáticas o la estadística, y a pesar de que todo lo que hacemos también debe ser preciso, nos responsabilizamos de algo a veces más complejo. La incertidumbre, las emociones, los significados, todo lo que es humano, nos encargamos de alimentar el alma y el espíritu de las personas, en nuestras manos están las herramientas para unir dos mundos, el fantástico, el imaginario, el imposible, con lo tangible, con lo real. Encontramos salida cuando parece ya no haberla, pues para innovar no basta con saber, se necesita descubrir. Somos los encargados de transmitir ideas, sensaciones y sentimientos, cuando todo el mundo se viene abajo, es cuando más fuerte y más intensamente tenemos que pensar en alternativas, propuestas, horizontes y panoramas, cantar, dibujar y pintar, para todo aquello que no se puede explicar con palabras, soñar despiertos. Negativos, negativos, solo si se habla de fotografías. Mi nombre es Edgar Saldaña, soy compositor musical, locutor y diseñador. Creo apasionadamente que todo puede mejorar, no importa cuán difícil parezca. Seamos realistas y hagamos lo imposible.